Hay destinos turísticos con actividad intermitente. Se despiertan en vacaciones y cuando acaban, se duermen. Este no es el caso de Mazarrón, una ciudad que celebra cada cambio de temporada. En Acoma, la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Mazarrón y Comarca, damos la bienvenida a los turistas ocasionales y a los que vienen para quedarse. Y damos las gracias a los propios mazarroneros, que por mucho que disfruten de sus viajes, siempre vuelven. Porque aquí tenemos todo lo necesario para mantener salud y hogar siempre a tono. Para Acoma, todos los meses del año son igual de importantes.